Y gracias por estar aquí. Durante una hora vamos a desarrollar dos historias. La segunda historia trata de que ocho años antes de que naciera Terry, Terry Verne en 1947 publicó este libro, La Mente de la Ciencia. En este libro él recomienda que se vea a Torcic, que dijo que no a todos los historiadores. Díganme, como sabréis, la mayoría, o bastantes de los que estáis aquí, se dedican a parte de su vida a hacer teorías sobre cómo eran las personas que hacían entre ellos y hacia dónde parecían dirigir sus hijos. Podemos considerar que lo que hizo a los que se dedicó fue a construir matas sobre el territorio humano. De manera que parte de esos matas los plasmó en sus escritos, en sus obras. Por eso podemos decir que más allá de lo que se dice que Verne dijo, y más acá de lo que se dice que quiso decir, se encuentra lo que escribió en inglés y publicó en el síndrome. Ese lugar es lo que aquí nombro como territorio Verne. Las obras que él escribe. Es un territorio que tiene varias obras, todas muy interesantes de visitar. Por ejemplo, en 1957 hace una nueva versión de La Mente de la Ciencia. Y en 1968, que ya ha llevado años siendo transaccionalista, hace una tercera versión de La Mente de la Ciencia. Tanto la segunda como la tercera se llama Guía de Psiquiatría y Psicoanálisis para Rebos. De esta última versión, la del 68, se suele hablar muy poco, a pesar de que tiene una serie de definiciones de términos de análisis transaccional y a pesar de que tiene contribuciones de transaccionalistas como John Dushay y Mariette. Otra obra interesante es la última que escribió Orte, en el año 70, la de ¿Qué dice usted después de de Cirola? Desde luego este es la tierra del script. También es la tierra donde Verne, saliéndose de su costumbre de utilizar casi siempre un alias para referirse a seguir el monstruo del cuerpo, en este caso en algunos pasajes, se escribe en primera persona. También escribe en primera persona el texto del negamor humano. En el texto del negamor humano, cuenta una anécdota que es la siguiente. Durante dos años se estuvo yendo prácticamente al diario a la oficina de correos de carne. Entonces un día volviendo a la oficina de correos, reparó en que había dos palmeras en el paseo por el que iban dos palmeras con un cactus en medio. Comenta Verne que había pasado 499 veces por ese sitio y no había reparado nunca en las palmeras en esa acústica de Yesa y César. Debido a que iba dentro de sus ocupaciones y en sus preocupaciones. A mí se me ocurrió que esto podía ser uno de los objetivos a la hora de explorar el territorio de Verne. Es decir, reparar en lo que es obvio, encontrar lo que es recóndito y contar todo ello con el estilo de Mario el Marciano. Mario el Marciano es un personaje del que habla Verne y que dice que viene a la tierra y ahí está de regresar y comentar cómo la tierra es, no cómo le dicen que es o cómo quieren que él piense. Con el estilo de Mario el Marciano lo primero que me planteé fue encontrar un término en español que correspondiese al de inglés script. La primera mención, script, allá en el territorio de Verne, es esta que tenemos aquí. Se dice que operaciones más complejas están basadas en un extenso plano inconsciente de vida que es llamado script. Entiendo a los scripts teatrales que son derivados intuitivos de estos dramas psicológicos. Esta ya es una primera relación que hace Verne entre lo que es el script de vida y lo que es el de teatros. La última definición de script que aparece en el territorio es que es un plan de vida basado en una decisión hecha en infancia, reforzado por los padres, justificado por los acontecimientos siguientes y condenando en una alternativa de tiempo. Pero ante esto me planteo, libreto, argumento o guión. Esa es la cuestión. ¿Cuál es más digna traducción para el destino en español del término de inglés script? En español, los traductores y los autores han utilizado los tres términos. Sin embargo, en mi caso, siguiendo la existencia de Fraser, que es un personaje de la novela Walden II de Skinner, de comprobar experimentalmente las opciones invadiendos ámbitos, desde las traducciones y bilingües, y los términos en inglés utilizados por Verne. Para las traducciones bilingües, consulté 22 diccionarios, en papel de online, y al final, pues lo que hay es que las traducciones más habituales son entre Likertraub y Likertraub, y Likertraub, y argumento, y script, y guión. Curiosamente, si os fijáis en ese resumen, hay traducciones recíprocas en todos los términos, algo de argumento que nunca se traduce por script. De manera que, en esta parte, creo, a mí lo que me convence es que script se debe traducir por guión, a pesar de otras utilizaciones, y claro, no puede ser muy generalmente. En los términos utilizados por Verne en inglés, él no utiliza nunca el término objeto, siempre utiliza el término script. Y, incluso en varias ocasiones, plot aparece contenido en script. Es decir, ahí hay dos citas en que se ve que plot está dentro de script, o de otra manera. El argumento parece estar contenido en guión. Argumento es un elemento de guión que es una clase. Es decir, son de distinto nivel lógico. Por lo tanto, hacer equivalente de sus significados parece bastante incómodo. Bueno, nuevamente aquí, creo que guión es la mejor traducción para el script. Yo creo que es el término que yo me voy a dar. Una vez que ya tenemos el nombre de lo que vamos a buscar, podemos acercarnos a la teoría del guión. La teoría del guión, y esta globalmente, puede sugerir que es un robusto árbol que acoge a todas las criaturas del análisis transaccional. Sin embargo, si nos acercamos, empezamos a pensar que cuestiones como la aplicación, cuestiones como la génesis, la relación con otros conceptos, nos empiezan a sonar que son bastante complicadas y nos empiezan a sonar que incluso son bastante paradójicas. Un ejemplo de paradoza es este. Es un rayado ahí en rojo lo que me interesa. En la práctica, protocolo, guión y adaptación están todos incluidos bajo el término guión. O de otra manera, un mismo término guión es utilizado para dos conceptos. Una clase, un elemento, y esa clase con el mismo nombre. Esto, la verdad, a la hora de repasar la obra de Verne, cuando hace definiciones de guión, hay pocas definiciones explícitas de guión. Cuando hay textos que dan características de lo que es el guión, produce cierta conclusión porque uno no sabe si se está refiriendo, incluso por el contexto a veces, si otras veces no, si uno se está refiriendo al guión innoval o al guión propiamente dicho, que es algo muy específico. De cualquier forma, la obra de Verne aparece, y aparece también con el término análisis transaccional, que se refiere tanto al análisis de las transacciones como lo que es la teoría en general. De tal forma que, si nos acercamos bastante más, el árbol, este árbol robusto que acoge a la criatura del guión, lo que se nos convierte, es en una estesa de hierba, de hierba, en la que es difícil poder identificar dónde empieza y dónde termina cada ramificación. Nosotros vamos a apartar las hojas y vamos a seguir en una rama que es el contexto del guión, a ver hasta dónde nos lleva. Lo primero que vamos a utilizar son definiciones de guión Verne, estrictamente definiciones, en toda la obra yo he encontrado solo cinco. Hay muchas cosas, muchos aspectos definitorios de lo que es el término guión, pero como tal hay definiciones formales solo cinco. La primera aparece en la estructura y dinámica de los grupos y las organizaciones. Me pasa que es una definición compleja, habría que explicar lo que es el concepto de mago de grupo y sería complicado mucho para el tiempo que tenemos. He cogido estas cuatro, estas otras cuatro definiciones que son las más sencillas. En que, dice que un guión es un plan de emoción de vida, en algunos casos puede ser precociente o cociente. Un plan de vida es la otra definición que es formada en la temprana infancia. Un guión es un programa en curso desarrollado en la primera infancia, un guión es un plan de vida basado en una decisión y en la infancia. Vamos definiendo los aspectos definitorios de guión. El primer aspecto definitorio en todas las definiciones de guión es que el guión es un plan o programa. Esto es algo común siempre al guión, guión como plano por plano. Otro aspecto es que se refiere a lo largo de las definiciones y a lo largo de la obra de Verne hace misión a diversos niveles de conciencia. Una vez dice que es inconsciente, otra vez dice que es consciente, otra vez dice que es consciente, y en otra ponencia grande esa redonda veréis como incluso al final de su obra dice que no es inconsciente. O sea, hay una evolución en la traducción del nivel de conciencia al guión. Otro aspecto es que siempre el guión es una directiva de decisiones trascendentes. Por ejemplo, en la definición que da en guía de psiquiatría para Legos dice que con el argumento y el final que permanecen especialmente sin alterarlos el guión dirige la vida de la persona. Dirige la conducta del individuo los aspectos más importantes de su vida, la definición de qué dice usted esta definición. Y también la última definición dice que conviene una alternativa de la vida. Siguiente aspecto de definitorio del guión es que sirve para estructurar el tiempo. Aquí nos hemos salido de las definiciones y son cifras y dos vólicos. Dice que con todos son componentes integrales dinámicos que son inconscientes de vida que sirven para gustar el tiempo mientras se escala la realización final. Esta otra definición no es definición es mención a las características del guión que dice que cada persona además tiene un tal inconsciente de vida o guión por el cual estructura a largo periodo de tiempo meses, años o toda su vida. Llamándolo con actividades rituales, pasatiempos y juegos que favorecen al guión mientras le da satisfacción inmediata. habitualmente interrumpido por el periodo del amiento y a veces por el tesorio de la intimidad. Este paráfrafo creo que es interesante porque a veces se pasa desapercibido lo siguiente. Dice que más solo con actividades rituales. No dice y esto me voy a poner aquí objecido y puntilloso no dice con actividades coma rituales. En algunos casos se ha traducido como con actividades o si no tiene actividades coma rituales es decir voy a pasar aquí dos cosas. Una que Verne escribió actividades coma rituales y por error tipográfico se perdió la coma o que Verne nunca puso esa coma. Con lo cual sabéis que las formas de estructurar el tiempo a corto plazo de que habla Verne son el aislamiento los rituales los pasatiempos las actividades los juegos en intimidad. Bien si esto se refiere a actividades de rituales actividades queda afuera es decir quedaría fuera de guión el aislamiento las actividades y la intimidad y dentro de guión estarían los rituales y los pasatiempos en los juegos. La siguiente definición dice que los guiones de vida están basados en la programación para hacerla para estructurar el tiempo y esta esta este texto yo creo que es muy bonito cuando dice que el guión es una manera para estructurar el tiempo entre el primer ola en el pecho de la madre y el último adiós en la sepultura. Otro aspecto definitorio es la influencia paterna está presente siempre en la influencia paterna en la génesis en la elaboración del guión. Otro aspecto interesante es que el guión se refiere a etapas siempre está hablando de la infancia incluso en la última obra de Verne en que dice usted puede decir hola toda la exposición que hace desde el primer sitio lo va haciendo por etapas habla de una primera infancia que considera de 0 a 6 años la segunda infancia que considera de 6 a 10 años habla de la adolescencia de la adultez y habla de la madurez y la vigencia es decir está siempre en el término de etapas y otro concepto que aparece continuamente es el de adaptaciones en concreto la definición que no he puesto aquí porque es complicada habla de hasta tres tipos de adaptaciones habla de un guión adaptado habla de un guión efectivo habla de la adaptación propiamente dicha es decir el concepto de adaptación yo de hecho creo que subyace a casi toda la teoría del guión de la muerte es decir resumiendo el guión sería hacerse escrito el plano programa de vida con diversos niveles de conciencia que dirige las decisiones trascendentes se estructura el tiempo incluido por los padres con sucesivas adaptaciones y a través de diversos en cuanto a cómo se forma un guión y qué elementos tiene un guión Verne lo explica a través de una serie de etapas como he comentado antes con lo que él llama el aparato del guión el aparato del guión tiene una serie de elementos el primer elemento comienza que los padres dicen al niño cómo le terminan su vida esto es lo que él llama el desenlace Teyok está traducido a veces por saldo pero referido a historias Teyok quizás sea más más apropiado traducirlo por desenlace que por saldo en teoría de juegos si seríamos apropiados saldos yo lo traducido por desenlace primero hay un mensaje que dice cómo le acaba la vida esto sería el desenlace de una visión se le dice al niño cosas del tipo de mueres mueres hay que marcar a continuación hay que tener en cuenta que ese mensaje que dan los padres al niño en cierto momento ese decreto que dan los padres tiene que ser aceptado por el niño si el niño no acepta según Verne ese mensaje y el mensaje no es operativo sobre este mensaje que se va a dar se le da un segundo mandato un segundo mensaje negativo e injusto por ejemplo que al niño se le ha dicho muérete el mensaje de fondo es muérete cada vez que el niño se queje por ejemplo que le pegan en el colegio que le puede decir que es un quejita que no se queje se le está dirigiendo hacia un final bastante trágico esto es el requerimiento u obturador lo que es obturador porque en realidad sajona la posible salida sobre el anterior y el otro antes comentaba con Terry que esto tiene un paralelismo y esto es un inciso tiene un paralelismo con la teoría de Bechson del doble vínculo que la teoría de Bechson del doble vínculo del N56 se habla de que hay un primer mensaje y a continuación hay un segundo mensaje que hace que se llegue el primero y con eso se va constituyendo un tipo de doble vínculo que a veces puede desembocar el resto del N hay una cierta relación con eso el requerimiento como se fija para que el requerimiento el mensaje ese tenga vigencia se hace mediante repetición diciendo que al niño una y otra vez no seas quejita no seas quejita no te queje siempre te estás quejando deja de quejarte ya repetición o mediante impacto yo lo llamo a impacto es decir lo que pone Bernei en un momento dado se le pega un boquetón a un niño pues te dice no te quejes y entonces ya se le ha quedado fijado el mensaje otro elemento que se le da en la génesis del guión es que se le dan mensajes que alienten la conducta al descendante voy a poner unos ejemplos imaginemos que al niño se le da un mensaje de muere sufe el niño tiene un compañero del colegio que es dos cursos mayor que él que coge y le amenaza cuando llegan los padres y se lo dice a los padres le dice oye que el juzgarito me está amenazando no te quejes tanto no seas quejita no seas llorando esos dos segundos sería el requerimiento a continuación el niño va al colegio y se vuelve el otro se vuelve a meter con él se lo dice a los padres y dice hombre y que pasa vas a ser un gallina vas a dejar que se esté en el tiempo contigo todos los días se enfrenta a hacer con él el niño coge esto sería la provocación va a se enfrentar con el otro y el otro y va dando pasos hacia el guión desde que el niño acabe estos tres elementos es lo que Berne llama los mandos del guión los mandos del guión están dados al niño sobre todo por la madre Berne menciona que sobre todo por la madre que por la edad que tiene el niño aparece como un ser con una serie de características casi mágicas entonces los mandatos que da es como que está una maldición de bruja pero además los padres también le dan al niño una prescripción para llenar el tiempo mientras llega el momento de la acción suele ser en la forma de un precepto modal por ejemplo de la forma de trabajador esto es lo que él llama prescripción o le mantillo este tipo de prescripción de le mantillo en realidad lo da la madre cuando el niño tiene un poquito más de edad la madre o el padre que la madre y además Berne dice que lo da la madre en su faceta de benevolente y trabajadora ama de casa pero como benevolente y trabajadora ama de casa hay que tener en cuenta que Berne esto lo escribe en el año 70 una sociedad americana entonces por eso habla de una madre como benevolente ama de casa pero que ante los ojos del niño ya no aparece como con el poder de una bruja sino simplemente una asesora tiene mucha menos fuerza esta prescripción que los otros mandatos además también los padres enseñan al niño lo que ha de saber en la vida real para llevar al cabo el guión como nuestras bebidas si hay un guión de alcohólico como llevar los libros se refiere a los libros de contabilidad o como trampear este es el patrón o programa también menciona que el niño tiene libros de feos impulsos que combaten la totalidad del aparato del guión que les impuesto por sus padres por ejemplo frente a Cierre T está el las ganas del niño llamada a la puerta frente a Trabaja Duro que sería una prescripción está el ganas del niño retirarse y descargarse de trabajar este tipo de elemento es lo que llaman impulsos o demonios y dicen que están en el niño desde el nacimiento prácticamente por último dice que oculto en algún lugar está una manera de levantar la maldición es lo que llama antigión o liberación interna rompe maleficios por ejemplo que hay un mensaje del tipo puedes triunfar después de tener 40 años hasta los 40 años tiene que ser mediempre y después de los 40 años puede este es lo que Verne llama el aparato de guión Verne adopta también en el último libro la matriz de guión que él reconoce que había elaborado Claude Steiner incluso esto es una cita de él que dice que bueno fue primeramente descrita por Steiner la nación del guión en el año 1966 es curioso porque dice que en su forma actual fue ideada por Steiner luego un poco más adelante hace una reivindicación que esta importante invención que sin restarle valor a la eficacia y la creatividad del doctor Steiner quiero reclamar una parte de ello sus predecesores fueron los diagramas más primitivos que se encuentran en las páginas 101 y 105 de análisis transaccional y psicoterapia yo estoy viendo esos diagramas si queréis si al final de la ponencia da tiempo si queréis los temas aquí os los enseño y bueno si pueden ser bastante diferentes en realidad los diagramas en transaccional unos diagramas pueden sugerir a otros que Steiner existir hace ahí pues puede ser bien en la adopción que hace la matriz de guión el ejemplo que lo utiliza más claro sobre cómo sería la aplicación de su teoría de la matriz de guión es este este es lo original en inglés y esta es la traducción en español que hizo Grijalvo hay algunas diferencias entre otras que en la de Grijalvo como suele pasar en las traducciones en español pues el la G de guión abajo en los mensajes del niño de la madre al niño del niño pues ha perdido y que además de la de Grijalvo por lo que sea le dan todavía más relevancia y más desnivel al niño con respecto a los padres en este esquema de él pues es curioso porque aquí ya utilizo el término de Steiner contra guión en la prescripción que va del padre de los padres arriba al padre del niño en vez de utilizar el término que da cuñao que es de mantillo es la clásica la clásica de la matriz arriba estarían los mandatos los contramandatos en el centro del programa y abajo todo el resto de dientes yo he hecho aquí un paréntesis porque claro en verne durante toda la teoría de la guión vas leyendo y al final los padres aparecen como una especie de monstruos que van dándole al niño mensajes que le van fastidiando la vida que le van impidiendo que salga de guión aunque hay mensajes de guiones de triunfadores como os dije remachan mucho sobre todo guiones que al niño le van conduciendo entonces hay dos citas de qué motiva la influencia paterna por un lado la exigencia de los guiones de los padres y el deseo de los padres en el caso de los propios mandos del guión y por otro lado aquí es de Négolo cuando dice que los padres transmiten el guión como parte de su normal paternidad para nutrir proteger y aventar a sus niños mostrándoles con la mejor de sus actitudes cómo vivir la vida este es un ensayo de síntesis esto no es de Verne quiero que quede claro lo que es de Verne y lo que no es de Verne porque a veces en muchas de las publicaciones se mezclan una cosa con la otra y no sabemos qué fue lo que dijo Verne qué es lo que se está diciendo que el disco y se crea que es la conclusión este es un ensayo de matriz que he hecho yo con el aparato de guión arriba estarían los lenguas anti-guión en el centro del programa y abajo la liberación provocación mantenimiento de ser la requerimiento de ser la que todo bien si nos acercamos mucho más al concepto de guión a lo que es una hiedra se le cae la e y se convierte en una hiedra que tiene siete cabezas y aparece que nos encontramos con el concepto de protocolo de palimpsesto guión propiamente dicho adaptación contra guión anti-guión y epiguiión son conceptos que aparecen en la obra de Verne sobre todo en la última obra vamos a repasarlos brevemente protocolo serían los acontecimientos originales de la primera infancia de los que el palimpsesto y el guión se desarrollan o bien en otra definición las experiencias dramáticas originales sobre las cuales está basado el guión ahora también de un protocolo primicenio que es el que se desarrolla en los dos primeros años del guión ante estas definiciones a mi se me plantea una fórmula parece que es un conjunto de experiencias lo que sería el protocolo conjunto de experiencias del niño sobre el que luego se va a elaborar el guión pero por otro lado parece que es un programa un embrión de programa claro una cuestión que había que plantearse si un niño con dos años como habla aquí en el protocolo primicenio como programa un niño con dos años tiene capacidad desde el punto de vista de la psicología evolutiva de elaborar un tipo de programa de elaborar un tipo de guión quizás habría que utilizar los aportes de la psicología evolutiva como hace Marcorel en su libro el guión de ida en un momento determinado el palimpsesto en general es un documento que el palimpsesto es un documento antiguo que se ven restos de unas anteriores inscripciones y sobre el que seáis que interpretan él dice que es un estadio en desarrollo de un guión con ajuste en la temprana infancia del protocolo en el curso natural de advertimiento también dice que el palimpsesto es una versión posterior de un guión que surge de nuevas potencialidades con definición entre infases posterior de desarrollo pero no queda claro tampoco si es palimpsesto una etapa concreta del desarrollo del guión es decir estaría protocolo una etapa palimpsesto otra y luego la siguiente o él llama palimpsesto en plan genético a todo lo que sean versiones adaptaciones reescrituras del guión yo no he encontrado solución a esta pregunta si se refiere a una cosa o a la otra porque en unos sitios aparece como un estadio de desarrollo y en otros sitios como un terreno generico la adaptación que es otro de los términos de los que habla él insiste en que por ejemplo en cualquier situación social dada el guión propiamente dicho debe ser acomodado de acuerdo con las posibilidades reales si está acomodado es técnicamente llamado la adaptación por otro lado dice en concreto hay un guión adaptado llamado adaptación luego un guión operativo y finalmente un ajuste secundario más términos todavía adaptación la alteración esto es una definición que da en el prosario final del principio del tratamiento del grupo la alteración de un guión para hacer el mejor uso de las facilidades a mano también Anfieldan dice un guión debe ser ensayado y reescrito antes de que esté listo para la representación más dramática esto lo dice en concreto cuando hace un paralelismo en que se puede deciros hola que hace un paralelismo entre características del teatro y características de los guiones de vida en los guiones teatrales y en los guiones de vida y hace una comparación de siete características y una de las características es que tanto en el teatro como en la vida los guiones se elaboran originalmente y se van haciendo posteriormente yo entiendo que quizás el concepto de adaptación subyace a toda la teoría del guión en ciertos momentos se puede entender leyenda Verne o por lo menos yo he entendido así que el guión es algo que se hace y prácticamente ya determina todas las decisiones al final de la vida en otros momentos en lo que he leído a mi me ha dado la sensación que es que se van haciendo adaptaciones es decir si lo comparésemos con el cine el cine quizás en hacer una película podría tener tres fases una primera fase es la elaboración de guión otra segunda fase es la realización que es cuando se hacen las tomas todo esto y una tercera fase de la película es lo que se hace en la sala de montaje genera la sensación que si el guión es todo esto nosotros a veces en la consulta a veces en el despacho cuando estamos analizando un guión de vida realmente no estamos siguiendo cómo se ha elaborado ese guión cómo se ha realizado ese guión lo que estamos haciendo es un montaje con los retazos que vamos entre la persona entre el cliente y nosotros construyendo y lo que se puede ir viendo en ese montaje que vamos haciendo en realidad lo que hacemos es una versión lo que se puede ir viendo es que en la práctica es que la persona ha ido haciendo continuas adaptaciones de seguida y a veces incluso se puede saber bastante de lo que era el argumento inicial otros dos términos son antiguión y contraguión es que antiguión es lo inverso del guión lo opuesto desafiante de lo que requiere cada directriz la directriz sería lo de mantiguión si la directriz que trabaja la antiguión sería el impulso tiene pues no trabajo contraguión sería un plan de vida posible basado en preceptos para hacerlo sería el tema antiguión sin embargo Eric Bernie parece ser que es un hack dinero de controversias porque si seguimos leemos un poco sobre el tema del guión y del antiguión nos encontramos lo siguiente primero dice este es el tema antiguión y proviene de un estado del yo padre y noticia se rompe maleficios por otro lado se llama antiguión o liberación interna ya se empieza a confundir el lema antiguión con lo que es el antiguión y a continuación en el siguiente texto dice exactamente el mismo para que para estructurar el tiempo se ha encontrado en los mitos y cuentos el lema contraguión trabaja hasta que encuentres el príncipe aquí habla de lema contraguión a la prescripción que antes lo hemos visto antes había llamado lema antiguión empieza a utilizar un término y el otro de manera que cambia a veces antiguión por contraguión y a mi me ha sido bastante dificultoso saber en cada momento a qué se podía referir el antiguión sería un exceso de guión de programación paterna un exceso de programación paterna que es basado de una persona a otra como del padre al niño y dice que quienquiera que tenga esta patata caliente que es un término que utiliza la familia Invis en un momento dado está sobre guión guionizado es decir una persona tiene un guión y lo que hace con ese guión es que se lo pasa a otro esto es una cosa que a veces se puede ver en los guiones suicidas una persona a lo mejor tiene un guión que le está llevando hacia el suicidio o lo puede llevar hacia el suicidio y lo que hace es ir incluyendo a otra persona para que la otra persona sea la que se vaya derivando de la que se está en el suicidio ver esto en la consulta a veces es bastante complejo bastante difícil y siempre desde mi punto de vista son construcciones que hacemos entre la persona que va a terapia y el terapeuta intentando explicar lo que está pasando bien me cuenta el mito que cuando Heracles luchó con la hidra le costó mucho vencerla o de esa trasversal de una cabeza con su clava surgía en su lugar otras dos o tres al final la alentió cauterizando con fuego las cabezas apastadas enterrando bajo una roca la cabeza y marchar se había cortado con una espada de oro y sacándole las entrañas parece que el atrés con la hidra fue bastante bastante bestia no que hizo un destrozo nosotros aquí simplemente lo que hemos hecho ha sido ver un poco las cabezas que podía tener caída del guión y acaricirlas un poco para entender algo más del término este indómito y sobrevijo que es el concepto del guión en el cual nos podemos alejar y al alejarnos sobre lo que es la teoría del guión podemos utilizar la frase que utiliza Paco Maso en su libro sobre la mente transaccional para que empieza el capítulo que dice teoría del crecimiento con metáfora útil qué es la teoría del guión es una cuestión que quizás si hubiera estado aquí hubiera podido responder a David Arnett que utilizó a lo largo de su vida varios alias he puesto varios alias de los que utilizó nada más y muchas gracias por vuestra atención gracias ¿hay alguna pregunta o algún comentario? yo me gustaría que 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 el argumento en forma parte de la teoría que me gustaría hacer esto lo refiere lo refiere de Arnett de Arnett dice que el argumento que está dentro, incluso ahora que está en Magda, cuenta lo que hace y entonces dice que eso que está haciendo es algo que correspondería, que sería un argumento que correspondería a un contraglion, iría haciendo contraglion. Yo lo que entiendo, después de todo lo que he visto, lo que entiendo, pero es mi interpretación, no es lo que haya leído de él. Lo que entiendo es que con un argumento se está refiriendo al contenido de la historia, mientras que el guión sería la estructura de la historia. Explico, desde mi visión, el argumento sería dos jóvenes que están enamorados y pertenecen a planes rivales. Este es el argumento. El guión sería Romeo y Julieta, o esa historia, o los talentos, que sería la forma en que se ha estructurado ese argumento. Es mi punto de vista. Pero es un punto de vista, puede haber otros. Entonces haces todas sus experiencias que queráis, porque yo supongo que entre todos podemos haber mucho más que uno solo. Yo me respiro al contexto de la estación que lo emplea Dernay. Bueno, ese era el tipo que por ejemplo empleaban los grandes estudios de cine. Vamos a ver, había un guión original de una persona. Entonces no se fijaban de esa persona, y era el mejor guión de todos, y lo daban a reescribir a varios, ¿no? Al final el último guión era mucho peor que el primero. Luego hay adaptaciones bastante malas, ¿no? Es decir, y luego sin embargo había otras personas que decían, este guión hacia adelante, y era de una sola persona, que al final era un guión extraordinario. Es en primer lugar. Y luego hay una serie de películas, que es lo que se puede ver, a mí me gusta poner estos ejemplos, vamos a ponerlo. 1935, hay una película que se llama Rebelión a Bordo. Rebelión a Bordo. Van a por la... ¿cómo se llama esto? A por el árbol del azúcar, ¿no? El árbol del pan. Del pan, perdón. Y hay una rebelión protagonizada por Carl Gable contra este actor inglés, grueso, francés, no me acuerdo. Con el que no quería hacer películas nunca ha visto. Sí. Se decía que no se puede hacer películas ni con niño, ni con Carlos, ni con Charlie Lowe. Con Charlie Lowe. Claro. Bueno, luego hubo un guionista que en 1948 hizo una película llamada Río Rojo, y estaba situada en el oeste, y resulta que era exactamente la misma película, dice, nadie se ha dado cuenta del tipo que he pegado. Dice que es tomar totalmente, y en vez de situarlo en el mar, situarlo en el oeste, ¿no? Vale. Viene una en 1954, y hace en la película, esto, el motín del Cain, que es una copia de Germán Wauw total sobre lo anterior, ¿no? Y luego así, ha habido una serie. Y el último ejemplo que me gusta poner es, por ejemplo, las copias que está haciendo Woody Allen, ¿no? La última que ha hecho, que ha sido escandalosa, en mi entender, porque además a los alumnos de Doctorado hace dos años les entregué los dos DVDs y les dije, vosotros comparad. En la película Match Point, por ejemplo, que ahí se ve un guión claramente trágico, de la chica Scarlett Johansson, es una copia total de una película de 1959 en blanco y negro, mucho mejor que la de Woody Allen, pero vamos, es un lugar en la cumbre. Y entonces, variando ciertas cosas, pero además tiene el descaro de no decir, bueno, yo me he basado en la película de Jack Clayton, hacerle alguna grabación. No, reescriben la historia, sigue siendo el mismo guión trágico y entonces, por eso, cuando hablas de las adaptaciones, es que la gente se identifica, a lo mejor, o ve como extraordinario a determinadas películas, que son palinsetos, es decir, se reescriben sobre cosas anteriores. Y lo bueno que tiene la teoría del guión es que si tienes una buena teoría sobre el guión teatral o el guión cinematográfico es que te sale clavado. Por eso las películas que las series se pueden interpretar también con la teoría del guión. Yo creo que no hay otra teoría ni psicológica ni de comunicación con la cual se pueden, y por eso es tan sumamente moderna y actual, o incluso postmoderna, como la teoría del guión de Eric Ernest, para interpretar, diríamos, no pequeñas transacciones, como puede ser la filosofía analítica, sino grandes construcciones, ¿no? Bueno, no sé si hay una cosa de él, que es curioso, de la teoría del guión sobre esto, que es cuando, parece que este, en principios, tratamiento del grupo, es cuando habla de que el guión se puede considerar como una estructura que abarca una vida entera y que a su vez puede tener fragmentos que son duplicados de esa estructura, que abarcan periodos de un año, y que a su vez puede tener periodos más cortos que abarquen periodos de un mes o periodos de una semana. Él pone el ejemplo, él pone un ejemplo como esa pulga que tiene una pulga encima, que tiene una pulga encima, que tiene una pulga encima, que tiene una pulga encima. Lo que viene a hacer es que hay una estructura con unos elementos, dentro habría varias duplicaciones de esas estructuras y dentro varias duplicaciones de esas estructuras. Es una cosa muy interesante. Es decir, que a veces un guión puede llevar una vida entera a realizarlo, y a veces un guión puede tener varias repeticiones, que también es otro aspecto de ver negociación. Observaciones, preguntas, discrepancias... Hola, hola. Yo únicamente quería matizar la participación de entrada que ya me he llevado en este evento, al reconocerlo, ignoraba, que Ederne se había acercado al tema de... al tema de requerimiento no obturador, ¿no? Que yo anoté aquí, y usted, interés, lo oculté inmediatamente. Aún así, deseo expresarlo también. La similitud que tiene con el doble vínculo de derecho, ¿no? Pero el hecho de intervenir no es ni más ni menos para lo siguiente. Creo que merece la pena decir, por eso hay que analizar, que estando en este foro de ciencia de la información, en la computencia, y visto los problemas sociales que tenemos en la actualidad, diariamente, fruto de esos mensajes contradictorios que la sociedad constantemente emite, no solamente los medios, sino los padres, las raciones humanas, etcétera, en definitiva, yo desde aquí quiero aprovechar para tener en cuenta cómo han compaginado dos teóricos, dos investigadores, como es el antropólogo excéntrico que le llama, ¿no? De hecho, de la de hecho, un mensaje de doble vínculo se trata muy bien en un libro de derecho, comunicación matriz social de la psiquiatría, que tanto debe la psiquiatría a esta escuela, ¿no? Por lo tanto, me agrada muchísimo haberlo podido oír, no lo sabía como digo, que el requerimiento de un observador está emparentado, digamos, si me permite, con el mensaje de doble vínculo, y yo animo, desde aquí a la sociedad, a que tenga mucha utilidad con esos mensajes contradictorios en todos los ámbitos, ¿eh? Desde el medio de comunicación, hasta el ámbito más cercano, que es la familia. No, no, gracias. Sí, una cosa que quiero matizar también es que el paralelismo con la teoría de doble vínculo lo he hecho yo, no lo hace Berni. Pues no es una cita, no es una cita de Berni, es que al hacer el mensaje, el mensaje que impide levantarse del otro mensaje, yo vi el paralelismo con la teoría del doble vínculo y la del 56, porque luego él hace una reformulación, Bateson, en el año 69, me parece que es cuando habla y que se ha dado cuenta que ha estado reificando todo el tema del doble vínculo y todo eso. Bueno, le agradezco el tema porque dependiente de que lo dijera Berni, eso indica que vamos acercándola y vamos reaccionando y que vamos tomando con tiempo. O que coincidimos en nuestra equivocación. Yo quiero felicitar que con la exposición me ha gustado muchísimo, me parece una síntesis con un análisis muy detallado de todos los textos de Berni, me parece muy bien. Y en cuanto a la confusión final de la terminología, Berni no es siempre coherente. Hay contradicciones en sus formulaciones a veces, pero hay ciertos matices. La teoría del guión no la ha elaborado solo Berni, la han elaborado otros teóricos. Por ejemplo, es interesante alguno de los artículos, por ejemplo, sobre la elaboración y desarrollo del guión a la vista de las teorías evolutivas. En concreto, está hecho por el actual editor del script, ahí me acuerdo ahora el nombre, que creo que es interesante ver que no solo se fabrican guiones desde el punto de vista del individuo en la primera infancia, sino a lo largo de las distintas etapas evolutivas. Hay dos cosas que han dicho que me parece que pensándolo así, pensándolo desde el punto de vista evolutivo y desde el punto de vista del paciente o de la persona, se pueden entender mejor. Quizá el protocolo son las escenas que el niño tiene que vivir en el drama familiar y a las que inmediatamente tiene que adaptarse para sobrevivir. El palimpsesto es quizá el primer borrador, que es cognitivamente muy cogido con pinzas, porque se hace en una edad muy temprana. Pero conforme luego el niño va desarrollando su capacidad intelectual, su capacidad de cognición y su forma de adaptar sus emociones y sus vivencias a las realidades concretas, pues entonces todo eso que vivió en la primera escena del protocolo, tiene que adaptarlo a la realidad. Por ejemplo, yo ahora tengo que adaptar mi discurso a esta circunstancia donde estoy aquí. Y cada uno tenemos que adaptar nuestro discurso a los distintos escenarios del entorno en el que nos atacar. Son adaptaciones de un plan genérico que llevamos en nuestra cabeza, ¿no? Y otra cosa que has planteado que me parece interesante y que creo que está bastante bien ilustrada en los demás artículos que aparecen con las demás publicaciones de otros autores, que es la diferencia entre contrarion y antirion. No hay que olvidar que en el guion es importante la programación paterna, pero es muy importante la decisión que el individuo hace de adoptar o no adoptar esa programación. Y algunos autores dicen que eso es una cosa que la hace el niño, el pequeño profesor. Entonces, cuando la adaptación implica una obediencia ciega, sería un guion. Pero cuando la adaptación supone, perdón, cuando el niño decide con el guion hacer lo contrario, en plan rebelde, es donde aparece un antirion. Así se especifica en otras publicaciones y en otros artículos de otros autores. Y también de Verne. Y el contrario sería justamente las prescripciones que creo que este libro lo tomó de ahí. El contrario son justamente las prescripciones que también le dan los padres al entorno al niño para poder sobrevivir y encontrar caricia socialmente, con lo cual poder ir pasando el tiempo, como dice Verne, mientras lleva su momento más dramático, final, ¿no? De manera que esos conceptos están bastante clarificados. En el libro que hoy, que es uno de los libros que recientemente hemos contribuido a publicar, y que creo que están bastante clarificados esas distintas especificaciones de esos conceptos. Pero de estas maneras yo estoy muy contento con la exposición que has hecho. De verdad que me parece un resumen muy interesante para cualquier persona que quiera profundizar sobre la teoría del guión sobre la base de los textos del interés. Gracias por tu contribución. Gracias, Jesús. Y efectivamente sé que estos conceptos ya están clarificados, pero dentro de lo que es el programa que están clarificados, bueno, dentro de lo que es el territorio en el que yo me he movido, es donde está la confusión. Efectivamente, Stenet siempre llama la prescripción padre, 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 ¿eh? Lo llaman los mandatos contra guión, o contra mandatos. Bien. Mientras que, como hemos visto, Verne en un momento dado lo llama lema anti guión, y en otro lado cuatro párrafos después dice lema contra guión. Bueno, esta es la confusión que a veces se queda. Este tipo de controversias en la obra de Verne están. Y se puede disfrutar de ellas también. Se puede disfrutar bastante de ellas. Muy bien. Muchas gracias, Mariano. Veo algunas caras nuevas, que sean bienvenidos a la universidad, a este congreso. Bien, ahora hay una pausa café. En este momento, sabiendo aquí a la derecha hay una cafetería, y abajo, en la planta baja, hay otra cafetería. Y de esa cafetería de abajo ya pasaríamos al edificio nuevo, donde se van a desarrollar los talleres, en las aulas 208 y 209. El programa definitivo lo tenéis todos en la carpeta. Por consiguiente, podéis ir siguiendo, exceptuando el detalle de cambio de un aula para el próximo sábado, que se dirá en su momento. Para las personas que van a inscribirse en la visita del Madrid antiguo, que sepan que se va, se coge en un metro, aquí enfrente de esta facultad, se va a Príncipe Pío, y de allí hay una rama, un ramal directo a Ópera. En Ópera solamente hay una salida. Por consiguiente, allí las personas que vayan a ir, los vamos a encontrar. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!